oye don juez, aquí estamos en la taquería, vení marco, veniste pues marco, no vuelvo a ir aquí, el mero mero pues, se acuerda de Mardistillo, si, quien nos acorda de este hombre, aquel día que andamos en la playa Mardistillo, no, como llamaron taquería Mardistillo que nos ha olvidado, si, como, como, la bendición tacos y más, la bendición tacos y más, carretera hacia la hechadura, si, kilómetro 94, ahí está, se llama Costa Azul, aquí, miren, que sabroso, miren, que estén un poquito más doraditas las carnes, para que se miren más, cachimbón, no te los nervioses, Mardistillo, hable más durito, ya estás igual a Sirio, sí, ya estás, igual a Sirio, qué pasó, don Wisto, en el propio, qué pasó, don Wisto, Ustedes han de los delivery, eso, eso me llega, que, no, no, ¿por dónde está? ¿Dónde está el número de teléfono, pues? Arriba, en el canal. Ya lo vamos a ir, ya lo vamos a mostrar, aquí tiene que estar, mira, Mardistillo, y haces delivery hasta dónde, Mardistillo? Hacemos de Costa Brava hasta Metalido, hasta Metalido, ¿por qué no te atendés más para allá? Vaya, pero vos, Mardistillo, tenés que poner el número de teléfono aquí, ajá, porque cuando vean Aguito, cuando Aguito va con este monado y para allá, miren, un gran animalenco, sí, espérate, vaya Aguito va en la moto y aquí lo va viendo uno de teléfono, fíjate, fíjate, es que te luce, te luce, fíjate, ¿por qué no le pedís trabajo? ¿O él? ¿Por qué no le pedís trabajo aquí a Mardistillo para, 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 para hacer delivery? Ah, bueno, sí. Entonces, tenés que poner el número, Mardistillo, no, vaya aquí, Mardistillo, los dijo, bichos, vayan allá a comerse unos burros, se los voy a invitar yo, y pues nosotros, pues, como vivimos aquí. Nosotros no nos gusta aprovecharlo de la gente. No, no. Mardo lo dijo, Mardo lo dijo, me pueden dar una orden cada uno. Ajá. Mira, Mardustillo, no hay necesidad de eso, viejo. Con uno, cada uno que nos dé, suficiente. Y todos, vamos a ir a llevar el localito para nuestros amigos suscribiros cuando vengan aquí a El Salvador. Y que vengan a buscar, nosotros les decimos, cuando, cuando le llamen a Mardustillo, díganme, yo quiero un super Mardistillo. y él va a saber que es la de la caja la caja feliz como el banquetazo el banquetazo la caja va a explicarles aquí a los amigos suscríbeles que lleva el martillazo el martillazo o super martillo 5 órdenes 5 órdenes que lleva una torta un taco un nacho burro una gringa vaya vaya pero hay opciones que si usted quiere quitarle si no le gusta la torta es la quiera cambiar por un burro se puede y si usted quiere quitarle digamos los nachos también se puede o usted puede pedir cinco cosas de lo que usted quiera 20 dólares mire alguna extracción lleva solo lleva solo también el paquete no si está la otra caja más grande que la otra tenemos la taquiza que es una caja con donde está puro tacto y en cuanto vale la taquiza 14 solo puro tacto y puede pedir los 14 así es que aquí nosotros ya hay otro pedido delante a los que lo hubiera hecho primero como vamos a volar aquí sí porque también hemos pedido pereza ya nosotros ya extra eso lo podemos no nos preocupes no venga a decir que calidad y papá de lengua y de mixto ahorita les voy a mostrar muchachos vamos a mostrarles allá el número el número donde está el número martillo aquí desde hace ya está bien no hombre ya de ahí arriba ve hasta por aquí mira más nicho miren para que vean ahí está toda esta taquiza que dice martillo si miren se llama la bendición de esta forma miren para que vean hasta el facebook veo que tiene tener facebook pues vaya para que lo busque vaya buscando leía martillo en el facebook ahí está el número también veis si servicio domicil donde sea hasta donde alguno que sea pero que sea de metalillo a ponerle a rosario todavía puede puede hacerle de dios si así que es la cuestión a comerse un mar de tías o no ya te marco no esté bueno si no pues si ya lo comprobamos y por eso que nosotros regresamos y no nosotros muy sincero vamos a ver cómo y el de misa él no lo va a mandar martillo también va a ser que me extrañé ya va no que lo había olvidado le había olvidado martillo miren aquí está los mergurges que le van a echar al burro al burro si pero eso es uno de red allá están ya cocido este es el pollo este es el pollo y este es el carnebata ajá y hasta el otro chef que es la oveja ah el otro chef este que andaba de más creado que el día en la playa si andaba un poquito así al acelerador un poquito cansadito como dijo la señora aquella cual señora sentemos los pojolinos ya voy a quitar el menú miren muchachos para que vean que este bolado es no pues aquí pueden ustedes venir a comer aquí hace de todo comida también y esto va a venir lo que sea y esto va a venir lo que sea carne asada carne asada todo eso hace nuestros tacos dice aquí hay de todo esta especialidad de tacos mi amigo aquí hay de todos estos esquives que dice los con queso yo no sé que es eso los que qué los con queso dice hay un taco con queso quizá para este es burrito y nacho y aquí dice vamos a ver las meras meras dice que es torta alemana dice que miren aquí está todo porque vean y barato muchachos barato mira cuánto vale la torta torta alemana miren muchachos desde alemania 4 pesos 4 pesos no hombre no te digo aquí dice la taquiza sí está la taquiza aquí hay que traer un montón de tacos y el banquetazo y tal banquetazo y este es el asado dice carne asada a la plancha pero también me da 5 dólares para comer acá él quiere un mixto de lengua y de res también él también también mixto burro 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 pero ya sabe iba para que va entonces comestible ya dice pechuga a la plancha dice 5 para que veas tiene carne asada el plato de carne es 5 dólares mira 5 pesos qué barato qué barato y mira que el día nosotros allá en allá en por allá 20 dólares nos salieron en tres platitos mira y nos pedimos bebidas ah sí sí es cierto imagínate y aquí así y almuerzo almuerzo no se puede igual lo que tenemos pero estamos en proyectos de iniciar ah gente es que sí porque si quiera ponemos un comedorcito así comida a la vista algo algo diferente algo diferente así como huevos frijoles todo eso con desayuno crema plato sí porque está bien un cuidado porque está en buena posición vamos a regresar ahí cuando ya lo tengas ya no el mismo es el mismo pero cuando ya esté todo listo ya vamos a volver comiendo el burrito ya lo trajeron los burritos miren muchachos vamos a echar un burro cada uno miren qué delicia y con solo cuánto vale 4 bueno la orden de la super maldita vale vaya vale 20 pero el super maldita yo creo que vale como 5 cada orden de esto 6 vale 6 cuánto vale la orden de esta 6 ah pues 6 te de razón miren muchachos aquí está el chile ahí está prepara ese burro y aquí está la guacaca a mí no los hacemos más burros nosotros y nosotros lo pedimos mix muchachos de lengua y res nosotros aquí se destapa aquí ahí viene el super maldita el propio dueño pues sí mardita pues sí a darle la invitación aquí a los amigos pues para que se animen les aseguro les va a gustar ahí está mardita por aquí falta algo super económico de lengua o mixto vale 6 dólares y de rey hijo de pollo vale 5 dólares ah el de lengua vale más sí ah ah claro pero miren me va a disculpar pero aquí le ponen todos los propios que le damos maldita la cebolla la cebolla la cebolla y la cebolla entonces maricillo va a venir el cliente sí ahí tiene razón y entonces va a decir aquí ni cebolla ni chile no pone es que usted trae ahorita pero ya se la trae no 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 es que se la había olvidado se la había olvidado miren muchachos miren como está ahorita los va a traer los jalapeños asados porque los traen toreados y cebollita ahí a la plancha toreados así asados entonces miren aquí venimos nosotros ya le echaste los dos no no esto es que es no lo he hecho yo yo lo he hecho no no espero cebollini no para mostrarlo ah vaya 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 para que vean que no tenemos hambre ven ven más chula ya la mosca desgraciada ya se sabe así que recomendado miren vengan a comer aquí al super maritivo ahí va atrás en el video ahí está el número que hemos camapar para estas miren aquí viene el chilito y su cebollita miren para que vean miren miren normalmente los burritos no llevan ese tipo de ah no llevan o sea solo los burritos no cuando van en paquete ay como compramos así porque uno no sabe como siempre pedimos pedimos la caja si está rico y se le pone cebollita miren miren que tallado miren miren don René mayra vlogger ahí está para que vean ellas cada rato vienen y van a decir hoy me quiero echar un super maritillazo yo también aquí donde maritillo recomendado echarse el maritillazo si miren así que cada vez que vayan pasando por aquí pasen un maritillo echarse un burro o unos tacos aquí vende carne asada aquí vende lo que sea lo que sea miren miren este si miren para que vaya echarte una mordida y le pegas una mordida al chile ahorita ya te vas a estar regañando que le estás apartando la semilla no es que la semilla es mala allá van los delivery para la casa miren miren lo acompañamos aquí lo limpiamos porque este bolado pica y arde y todo miren miren al estilo los mexicanos miren como bueno para comer chile miren aquí agarramos así nosotros no ocupamos los cubiertos no para que al otro día un comentario que pasó con los trinches y no sé qué para comer el sabor no miren es ofensa es ofensa yo creo que voy a cortar ya porque no me voy a empachar miren no está rico la verdad es que te recomendar venga comprele aquí amardito él es amigo de nosotros pues conocido y todo y miren está sudita lo tiene para que vean miren el combo trae sudita miren no está sabroso miren miren la clilla lo veo muchachos la verdad que miren ven aquí donde el super marito vengo aquí a apoyar a mardo si marroqueo machuca llama el si marroqueo ahí están ahí que atrasen el video así como algo cómodo y así que ahorita nosotros nos vamos a echar los burros así que cuando le llamen digan yo quiero un super marito ya sabe marito ya va a saber cuál es el super marito pues si el super marito solo muéstrale aquí como me mira miren esta es la taquiza miren muchachos para que vean para que vean que quien quiera tacos solo cuánto vale 14 dólares 14 dólares no se lo acaban no se lo acaban no se lo acaban no se lo acaban lleva 12 tacos o 14 cuántos digo cuántos tacos lleva mardo 12 12 12 12 así que los vemos muchachos nos vemos en el video muchachos nos vamos a saborear estos ricos burros y ven a apoyar aquí a mardo ahí está apoyen apoyen aquí a mardo que él está luchando apóyenlo a él también nos vemos nos vemos en el video sí ¡Gracias!